Mi Pueblo Un cierto día salió al camino Para cortar el rumbo de su destino Mi Pueblo se levantó La muchedumbre con bombos y pancartas Primero hablaba bajo, luego en voz alta Mi Pueblo se despertó El cielo ennegrecido ahora No dejaba ver las palomas ni el sol Dicen que son hombres honrados Pero que están desocupados mi Señor Llegaron los gendarmes a dispersarlos El intendente, el cura y el comisario Mi Pueblo se resistió Vinieron periodistas de Buenos Aires Los diarios, las revistas y el TV cable Mi Pueblo Mi Pueblo no se quebró El que quiera escuchar, que escuche El que quiera entender, que entienda Su razón Porque pisaron su alegría Con las patas de la mentira Y el dolor Un rubio uniformado dijo Adelante Cuéntala radio que será El comandante El comandante Mi Pueblo se desandró Ya no quedan fogatas Ni barricadas Ya no quedan pancartas Ya no quedan pancartas No queda nada Solo se escucha una voz La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La 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 la